Y continuamos desinformando aquí en las noticias Les quiero compartir un refrán que me enseñaron cuando era peladito, cuando era guambra Honra la cabeza cana si quieres que te honren mañana Tenemos que hacer un homenaje todos los días a nuestros ancianos, a nuestros viejitos, a las personas de la tercera edad Aquí en noticias nos comprometemos a ello Y ahora les vamos a presentar la historia de don Efraín Cepeda 94 años Y van a ver que vitalidad Le tuvo cansado ahí a córner jugando billar Porque él es un gran deportista Además fue dirigente, estuvo en mundiales Construyó y construye las mesas de billar Es experto en hacer piropos Le gusta la poesía, la literatura Tiene una vida muy plena Efraín nos dijo que el secreto está en amar, amar y amar Y además nos dijo, y una cosita más Sonreí Él es Efraín, un jovencito de 94 años Que todos los días sube hasta el quinto piso Para rendirle honor a la patria ¡Efraín Cepeda, la fábrica de billares! ¡Bienvenidos! ¡Efraín Cepeda para servirle! ¡Solo 94 años! Con tan solo 94 años Sube y baja por estos escalones Con un vigor envidiable Es que uno funciona Siembra flores en el camino No sabe si volverá Ese es el dicho de Efraín Un hombre que toda su vida ha trabajado ¿Desde qué edad comenzó usted a trabajar? Desde los 8 años Haciendo camioncitos como este que está ahí Hice camioncitos de niños Desde que crecí desde los 8 años Sin papá ni mamá Y de niño No tenía ni dónde dormir Así era Salió de su ciudad en búsqueda de su padre Nunca lo encontró Pero se abrió camino solo Y con orgullo nos muestra su logro ¿Quién está ahí? Usted pues Ahí están los dos Ahí está la pinta Ahí están En mi niñez Gente se movía en carrozas Tiradas por caballo Así es ¿Dónde nació usted? Yo nací en Guaranda Bueno, para un carnaval si es de Guaranda Claro, es que Ahí se juega con polvos Claro, con los mejores ¿Y qué tal pan polvo? Con los mejores polvos Coincidió, ¿eh? Los dos estamos pensando en la misma picardía, ¿no? Esos son reconocimientos que le han hecho Es considerado Como el último piropero de Quito Quisiera ser pajarito con patitas de algodón Para volar en tu pecho Y tocarte el corazón Pero usted está leyendo sin necesidad de lentes, ¿no? Sí, así es ¿Cuántos poemas habrá hecho usted? Poesías tengo Algunos libros Yo así le conseguí a mi esposa Le dije Bajo este balcón florido Le canto esta serenata Yo quiero ser su marido Porque esta pasión Me mata Ya sabido Yo sé que aquí no voy a brillar Mejor camine, vamos a jugar billar Ya voy, chileno, me dijo Pero antes, escucha Mis mejores piropos Los picarones Quisiera ser zapatito De ese, su pulido pie Para ver de cuando en cuando Lo que el zapatito ve Ve que es a ver A la final A la final A la final Me enamoré Me casé Y tuve nueve hijos Diecisiete nietos Ocho bisnietos Y vivo feliz Ahí está una foto La foto de la familia En una mesa de billar Mis dos amores Mi familia Y el billar El billar le pone en pie Y le llena de energía ¿Cachai? Oh, acá está nuestro feo Dice Federación Perona de billar A Efraín Cepeda Por su asistencia Al campeonato mundial De billar De tres bandas Yo fundé la asociación De billar de pichincha Deportista, dirigente Y fabricante de billar Además, romántico ¿Y de quién aprendió A hacer la mesa de billar? Era la segunda guerra mundial En el año Treinta y nueve No llegaba nada De repuestos Entonces aquí Empezamos reparando Primero Después Haciendo las mesas Mira, mira Cómo se para Es constructor De mesas de billar Aprendió solo el oficio Yo siempre He caminado Con prosa ¿Y ha hecho ejercicio Toda su vida? Sí Y yo subo a la terraza Hago los ejercicios Gimnasia y trote En el mismo lugar Pero no es de hacer Con terno, ¿no? Ah, no Ese es el secreto Para su longeva vida Yo no fumé Ni tampoco Le doy al ¿Tampoco? No Siempre está en movimiento Bajamos dos pisos Sin pestañar Para llegar al taller Donde construye Y repara Mesas de billar Atrás estamos Reconstruyendo Una mesita vieja Que está devotada Aquí se fabrican Las mesas Villar de billar Esta es villa Tiene altroneras Y luego Volver a subir ¿No se agita Cuando sube las gradas? No ¿Y a dónde nos vamos Al segundo piso Al tercero? Al billar ¿El billar está arriba? Sí En el cuarto piso Pero en el tercero Nos detuvimos Por una anécdota Cuando le dijo Shuncho Jugando 40 A un expresidente Yo tenía que caerle Al presidente De la república León Febrez Cordero Me puse una carta En la frente La caída Y yo caigo Dos por Shuncho El edecán Se le acercó al oído Está jugando Con el señor Presidente De la república Quiso intimidarle Digo Sí, claro Digo, claro Sino que El dicho Es así Dos por Shuncho Ya estoy cansado yo Y quiere seguir subiendo Sí, así es 50 escalones Oiga, pero le han puesto El billar en el último piso Para que haga ejercicio Claro, yo vengo a hacer ejercicio ¿Y usted juega a billar Todos los días? Sí Antes de acostarme Subo A hacer unos caramboles Vamos a hacer unos caramboles Tres bandas Noventa y cuatro años Y cachay Tres bandas ¿Cuántas mesas de billar Habrá construido? Uy Pero no solo construye las mesas Sino que es un experto villarista ¿Qué va a hacer don Efraín? Un macé Viene Tiene que girar ¿Eso se llama mancé? Macé ¿Marcé? Macé Cada jugada hay que poner tiza Alta precisión Le fue topando a las dos Eso es un punto Es el macé ¿Cuántas carambolas tiene que hacer Para ganar la mesa? 500 carambolas En los campeonatos mundiales Una Entra a jugar Y hace las 500 carambolas En serie mayor 6 7 Era el momento Para la fantasía ¿Cachay? Carambola de fantasía Tres bandas Con ascenso Y descenso Por los tacos 94 años La bola amarilla Tiene que recorrer Tres lados de la mesa 1, 2, 3 Tres bandas Se fue Y luego topar A la blanca Y a la roja Y cree que yo puedo aprender maestro Claro Pues ya le voy a poner para que haga ¿Lo hago o no lo hago? Le hace Claro que le hace Con ese maestro ¿Cómo no? Felicitaciones porque el billar Es un deporte que es completo Porque en él se desarrolla la mente Se calculan los ángulos, se ejercita la musculatura con el golpe que se calcula para medir la velocidad de la bola. En 100 carambolas usted ha caminado mil metros. Un amante del billar, un amante del trabajo, un hombre que cuando comenzó a vivir no tuvo familia, pero que ahora vive para ella. Los hijos, los nietos, todo lo que es la familia, es con ñeque, con energía, con todo el capricho de uno. Trabajen, produzcan, porque solo la producción salvará al país, trabajando con excelencia. Un dulce bisabuelo, pero también un picarón poeta. Chiquilla bonita, del amor, dulzura, su boca chiquita, manzana madura. Eso me acuerdo de una chica, se llamaba Margarita. Margarita, ¿cómo es? Bueno, es una distinguida cantante. Muy conocida. Margarita Lazo. ¿Qué significa la vida? La vida hay que vivirla y disfrutarla, siempre haciendo el bien. Porque la vida es amor, amor y amor hay que amar y compartir. ¿Y le puedo compartir un abracito? Claro, así es mi hijo. Muchas gracias. Efraín Cepeda, un jovencito de 94 años de edad, que ha sabido vivir intensamente cada segundo de su vida. Por eso digo, si he vivido tanto, que todas mis penas son el dulce encanto, las quiero por buenas. Son mis añoranzas que en rauda cascada traen remembranzas de amores y penas, inmortalizadas en estos poemas. ¡Gracias! ¡Gracias!